Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente te informas sobre las noticias más importantes acerca de Venezuela y el mundo. ¡Gracias por acompañarnos! La Embajada Virtual de los Estados Unidos ha endosado la responsabilidad de los hechos suscitados el 29 de febrero al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Recordemos que ese día un grupo de colectivos violentos se remitieron en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mientras realizaba una concentración con los vecinos de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara. Ante esto, la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela acusó a Diosdado Cabello de ser el cabecilla del ataque y por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter se expresó. Estos son los colectivos armados matones que Diosdado Cabello llama hombres de paz y que han convocado para enfrentar a Juan Guaidó. ¿Qué tan involucrado está Diosdado Cabello coordinando intentos de asesinato y violencia contra la democracia? La democracia no puede ser intimidada. Pero el primer vicepresidente del PSV insiste en afirmar que el ataque contra el mandatario interino en Barquisimeto fue un falso positivo. Cabello cuestionó las fotos en las que se ve a un hombre provisto de equipos de ofensiva apuntando a Juan Guaidó. Uno ve las fotos y se pregunta, ¿dónde está la gente que acompaña a Guaidó? En la foto hay un hombre armado y ninguno se alarma, nadie dice al suelo, ¿dónde está su gente de seguridad? Criticó Diosdado Cabello. Además añadió, es importante que el país sepa en qué anda la derecha. Ellos son expertos, eso no es nuevo. Montan sus falsos positivos y le hacen creer al mundo que una cosa está pasando. El objetivo de ellos es crear falsas informaciones. Y luego de conocer sobre estos comentarios, Juan Guaidó respondió a Diosdado Cabello. En respuesta, el mandatario legítimo indicó en Twitter que es una generación que hace frente por sí mismo a las contiendas. En la guaira, desde muchachos nos enseñan a dar la cara y a no poner en riesgo a los demás por decisiones que tomamos nosotros. No todos optan por mojar los pantalones cuando alguien armado amenaza con dispararle. Así se expresó. Y sí, así fue. Recordemos lo sucedido el sábado pasado cuando Juan Guaidó, acompañado de un grupo de parlamentarios, hizo un recorrido por el sector La Paz en Barquisimeto. Durante la movilización, un grupo de personas equipadas con armamentos identificadas con el chavismo, impactaron con proyectiles a los presentes, golpearon y robaron a los manifestantes. En la concentración, un joven de 16 años de edad resultó herido de bala. Asimismo, la camioneta del mandatario interino fue atacada. Horas más tarde, la agencia de noticias AFP divulgó unas fotografías en las que se ve a un hombre apuntando a Juan Guaidó con un arma de fuego. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, también se refirió sobre la agresión contra Juan Guaidó. Y en este sentido advirtió que responsabilizan a Nicolás Maduro y a quienes lo rodean por la seguridad y el bienestar del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Pompeo recordó que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió al régimen desarticular a los colectivos armados. Los venezolanos necesitan seguridad, no la violencia ni la depredación impulsada por el régimen, expresó. Y precisamente por ello, la presidencia encargada emitió una alerta internacional de intento de magnicidio. Justamente este miércoles se efectuó una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional para discutir los hechos violentos registrados en Barquisimeto, Estado Lara. Durante una actividad política en la que participó el presidente encargado, Juan Guaidó, en el debate parlamentario que también se tomaron otros temas de interés para el país como son la declaración de la anulidad de los contratos ejecutados por Petróleos de Venezuela para colocar en garantía 49.9% de las acciones de Ziggo a la empresa Rosneft Trading Sociedad Anónima y se conversó sobre el derecho a manifestar que tienen los ciudadanos para promover un pliego de conflicto. Tras estos hechos de violencia que no dejan de ocurrir en el país en manos de los colectivos o enviados del régimen, muchos de los observadores que se encuentran fuera del país no cesan en la lucha por terminar con estos padecimientos. Y en este sentido, Iván Simón Obis, quien está siempre atento a lo que sucede en el país, dijo que está trabajando incansablemente para lograr la liberación de su país. Con la misma energía que alcancé ser libre, trabajo incansablemente para lograr la liberación de mi país, manifestó Iván Simón Obis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino. No. Simón Obis considera que su libertad es una muestra de la vulnerabilidad de la cúpula gobernante. Hace un año me prometí hacer lo que fuese necesario para conseguir mi libertad y lo logré. Eso demuestra que el régimen es vencible, subrayó. Y sí, así fue. Recordemos que a Iván Simón Obis, el preso político más antiguo del chavismo, ni los dos grilletes electrónicos que le pusieron pudieron detenerlo. Y ahora desde el exilio asegura que si éste llegara a caer en manos del régimen de Nicolás Maduro, su final sería igual al de Óscar Pérez. El comisario, quien fue durante 14 años, 5 meses y 24 días preso político, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, logró burlar la seguridad del régimen el 16 de mayo de 2019 y escapar del arresto domiciliario otorgado el 17 de septiembre de 2014. Simón Obis, uno de los primeros presos políticos del chavismo, conocido como el prisionero rojo, fue detenido el 22 de noviembre de 2004 en el aeropuerto internacional La Chinita, en Maracaibo. Esto por los hechos violentos que ocurrieron en Puente Yaguno el 11 de abril del 2002, cuando ejercía como jefe de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Desde junio de 2019, el comisario se encuentra en Estados Unidos, donde ejerce funciones de inteligencia en representación del presidente interino. Ha logrado reunirse con autoridades norteamericanas y de países del Grupo de Lima, quienes le han transmitido información sobre casos de narcotráfico, terrorismo y guerrilla en el país. Hoy, tras los hechos ocurridos, Iván Simón Obis confiesa que hace un año se prometió hacer lo que fuese necesario para conseguir su libertad, y así lo logró. Por eso ahora, con la misma energía que alcanzó su cometido, trabaja incansablemente para lograr la liberación de su país. Con esto, quedó esclarecido parcialmente un amanecer de especulaciones acerca de la situación del comisario de 59 años de edad, que se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 17 de septiembre del 2014, cumpliendo su condena de 30 años por estar presuntamente implicado en los hechos de violencia registrados en Puente Yaguno el 11 de abril de 2002, cuando ejercía como jefe de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El prisionero rojo fue detenido el 22 de noviembre del 2004 sin haber sido citado por la Fiscalía General de la República, sin imputación de cargos y sin orden de aprehensión, en el aeropuerto internacional La Chinita, en Maracaibo, a las puertas del avión en el que se disponía a viajar a Atlanta. Durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, el criminalista y consultor penal pasó ocho años y tres meses en el helicoide, sede de la policía política y un año y siete meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a donde fue enviado el 21 de febrero del 2013 tras presentar graves problemas de salud. El prisionero rojo pasó de las manos de Chávez a las de Maduro, que le otorgó el beneficio de arresto domiciliario en el 2014, en medio de un escenario de protestas y donde se empezaba a vislumbrar la crisis económica, política y social que hoy aqueja al país. En ese momento se pedía una medida humanitaria dado su grave estado de salud y la dirigencia opositora exigía su liberación como una de las condiciones para celebrar un diálogo con el Ejecutivo. Dada la buena voluntad, el encuentro entre ambas partes tuvo lugar, pero terminó en fracaso. Simonovi se mantuvo en su domicilio pero sin recibir ningún tipo de atención médica, a pesar que desde el 2008 se le realizaron diversos estudios que corroboraron una serie de patologías que adquirió debido a los tratos degradantes a los que fue sometido durante más de 10 años de cautiverio bajo condiciones de máximo encierro sin siquiera poder ver la luz del sol. Entre las complicaciones de salud que padece, a raíz de su paso por el helicoide y ramo verde se encuentran osteosporosis, esofagitis, hernias, quistes, crecimiento prostático, gastropatía alcalina, duodenitis, esclerosis lumbar, hipertensión arterial y síndrome del túnel carpeano bilateral. Esperemos que los deseos de Simonovi se han cumplido si que Venezuela vuelva a ser libre y que este tipo de persecuciones y agresiones no vuelvan a ocurrir. Sobre todo de parte de quién es el pueblo, elige como dirigentes del país. Con estas noticias de sumo interés nos despedimos por el día de hoy, esperando seguir contando con tu apoyo diario. No olvides que puedes compartir este video con tus familiares y amigos y así ellos también se mantendrán siempre bien informados. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.